Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados, en la primera parte del programa estaremos conversando con José Pinto, quien es el secretario general del movimiento revolucionario Tupamaro. En la segunda parte estaremos conversando con Claudio Fermín, dirigente de la oposición venezolana. Buenas tardes José, gracias por venir al programa. Gracias. José Pinto. Gracias por la invitación. Mucha gente piensa que los tupamaros andan armados, que son un grupo comando, que está atacando personas en manifestaciones, que están generando violencia. ¿Qué piensas tú de esa matriz que existe José? En primer lugar yo creo que estamos viviendo del pasado. Esos son planteamientos que hubieron en el pasado, pero que nunca se comprobaron porque nunca fueron realidad. Y en este momento mucho menos, que no hemos constituido como un partido político a nivel nacional, que hemos participado en, bueno, no sé cuántas elecciones ya hemos participado, que ya como partido tenemos concejales, diputados, alcaldes. O sea, nosotros nos hemos desplegado como una fuerza fundamental importante a lo largo y ancho de todo el país. Hoy podríamos decir que somos una fortaleza como partido, pero más allá del número de compañeros, militantes, es la calidad, como dice uno, ¿no? Calidad en el sentido del proyecto revolucionario, qué es lo que planteamos, hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos. Un poco eso que es parte de lo que nosotros hemos definido como memoria histórica. Tenemos una memoria histórica, una memoria histórica del pasado, una memoria histórica del presente, y una memoria histórica también para el futuro, ¿no? O sea, que hemos diseñado a través de proyectos, proyectos políticos revolucionarios. Recuerda que sin ideología revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Nosotros hemos constituido un proyecto basado en una concepción revolucionaria, ubicado dentro del marxismo, el marxismo como una guía para la acción y no como dogma, y adaptado inclusive a las propias realidades de los países, y en este caso de nuestro país. Un marxismo adaptado a nuestro país, una concepción del mundo adaptada a nuestro país, una realidad histórica que nosotros estamos viviendo, y en base a eso aplicamos mecanismos tácticos, pues, cómo es la táctica, el análisis de la coyuntura, cómo hacemos ese análisis, en base a qué. O sea, nosotros sí aplicamos lo que es la política participativa y protagónica. Nosotros estamos en el seno del pueblo, en el seno de las comunidades. Desarrollamos actividades con campesinos, con trabajadores, con estudiantes. Eso no lo hace también el PSUV. ¿Cómo? Eso no lo hace también el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, eso es el deber ser de todos los partidos, digamos, políticos, no solamente los revolucionarios. Todos, ¿no? También el deber ser de los partidos. ¿Por qué los tupamaros no forman parte del PSUV? No, porque es que el problema es que nosotros cuando nos constituimos, nos constituimos basados en una memoria histórica. Me acuerdo que para aquel momento éramos perseguidos, además de perseguidos, bueno, reprimidos. Era la época de los gobiernos adecos copellanos, pues, donde la represión fue enorme contra el movimiento revolucionario, contra los sectores populares. Y allí nacimos nosotros y nacimos con, digamos, con posiciones políticas en el sentido de cómo lograr la organización del pueblo, la organización autónoma del pueblo, cómo lograr un proyecto alternativo, cómo lograr que se instaure una nueva hegemonía, digamos, en el seno de la sociedad. Bueno, y empezamos a trabajar en esa dirección y fuimos avanzando y hasta constituyendo como partido político. Un espacio de participación que nos fue negado. ¿Ustedes se sienten un partido de gobierno? No, nosotros no, 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 porque de hecho no estamos en el gobierno. De hecho estamos apoyando, pues, un proceso revolucionario, estamos apoyando al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hoy Nicolás Maduro, como apoyamos al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, y en base a proyectos, en base a propuestas, en base a posiciones políticas que nosotros hemos venido elaborando y que eso nos lleva a ser críticos, a tener posiciones críticas. Cuando no estamos de acuerdo con algo lo decimos, cuando estamos de acuerdo también lo decimos, lo apoyamos y lo trabajamos y trabajamos en conjunto. O sea, pero de allí el apoyo nuestro al gobierno y el apoyo nuestro al proceso revolucionario que de igual manera nosotros encarnamos, pues, porque creo que hay una ubicación importante del propio presidente Chávez con el planteamiento granciano que es parte, pues, de lo que es nuestro proyecto revolucionario, el proyecto de la nueva hegemonía, el proyecto de la constitución de las organizaciones autónomas, del poder dual. O sea, estos elementos que son fundamentales, pues, y de hecho, pues, nuestra práctica política, una práctica política anticorrupción, una práctica política que nos lleve, digamos, a depurar, pues, lo que para nosotros es un daño tremendo que se le puede hacer no solamente a la sociedad, sino a cualquier revolución, pues. José, ¿qué le reclama o qué le propone el movimiento Tupamar al gobierno de Nicolás Maduro en materia de cambios? O sea, ¿cuáles serían los cambios tanto de figuras, ministros, como de políticas? ¿Cuáles son los cambios que deberían hacerse o la cosa va bien y no hace falta cambios? No, no, sí, los cambios son necesarios. El problema fundamental es que, mira, nosotros hablamos de construir una nueva sociedad. Construir una nueva sociedad es construir una nueva conciencia, es construir un hombre y una mujer distintas, es hablar, inclusive, un poco lo que nosotros decimos a lo interno. Si nosotros queremos construir una sociedad socialista, bueno, nosotros tenemos que, digamos, proyectar esa sociedad que queremos en lo interno, el partido como tal, ¿verdad? Debe prefigurar la sociedad que quiere construir. Si el partido no prefigura esa sociedad, nosotros vamos a tener ministros, vamos a tener gobernadores, vamos a tener alcaldes haciendo más de lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, democracia participativa y protagónica, democracia representativa. Bueno, hay una violación a la constitución por muchos gobernadores y alcaldes, porque no se aplica la política participativa y protagónica, sigue aplicándose la representatividad. O sea, yo soy el gobernador, yo soy el alcalde, y yo decido qué es lo que se va a hacer en determinada, digamos, población, en determinada comunidad, etc., ¿no?, o en determinado estado. Pero nunca se le da participación a las comunidades. ¿A través de qué? A través de esas organizaciones creadas por el propio presidente Hugo Chávez Fría, y que hoy fortalece el presidente Maduro, como son los consejos comunales, como son las comunas, como son los consejos de trabajadores, los consejos estudiantiles revolucionarios, los consejos campesinos. ¿Cómo participa el pueblo dentro de la organización y desarrolla la sociedad? Si nosotros no le damos al pueblo, no solamente, digamos, la participación, sino el conocimiento, no va a ser posible que nosotros construyamos una sociedad distinta. Esa es una de nuestras grandes luchas, es esa, la conciencia. Por eso cuando te decíamos, nosotros intervenimos en el seno de la sociedad, a través de, digamos, los consejos comunales, las comunas, los consejos estudiantiles, etc., pero no con el mismo discurso, sino con la idea de que empiece a operar un elemento de conciencia en el seno del pueblo, en el seno de ese sector donde hacemos la intervención, un poco para que la gente sienta no solamente que es protagónica, sino que tiene el poder de decidir cosas. Se habla del legado de Hugo Chávez. El gobierno de Nicolás Maduro está haciendo una buena administración de ese legado. Está actuando acorde al legado de Hugo Chávez. Sí, yo creo que el presidente Maduro ha venido trabajando en esa dirección, a pesar de todas las problemáticas que se han presentado a nivel de la sociedad. Acuérdate que nosotros venimos de grandes conspiraciones, de grandes procesos de desestabilización. Dijo el presidente Maduro que hay otra conspiración en marcha. Es que la conspiración no va a parar. Si tú estás planteando construir una sociedad distinta dentro del marco de un modelo político, de un modelo económico distinto, aquellos que están en el pasado, que siguen en el pasado, que siguen con el modelo pasado, pero van a tratar de hacer todo lo posible por evitar que nosotros transitemos un camino distinto. Y vendrán las tocadas, y vendrán las conspiraciones, y vendrán la desestabilización. Eso va a ser perenne hasta que nosotros no logremos fortalecer, digamos, ese, digamos, yo no diría que ese diario colectivo, iría mucho más allá, que nosotros no logremos hegemonizar como tal, como pueblo, y avanzar hacia romper ese paradigma de lo que ha sido esa sociedad que tenemos en el pasado, que todavía tenemos instituciones que obedecen, pues, a lo que es la concepción burguesa. ¿Se sienten ustedes tomados en cuenta, respetados, se sienten partícipes de lo que se viene haciendo desde el gobierno, aunque no tengan cargo? ¿Sienten que son tomados en cuenta como movimiento? Fíjate, nosotros, en primer lugar, respetados somos, pero cuando hablamos de respeto, lo vemos más en el seno del pueblo, ¿no? El respeto que el pueblo siente hacia nosotros, y cómo nos ve el pueblo independientemente de toda la campaña mediática que se ha hecho contra nosotros. O sea, la fortaleza es importante en el seno del pueblo. O sea, y a nivel del gobierno hay un respeto también. O sea, hay un respeto mutuo, por decirlo de esa manera. Nos respetan y nosotros respetamos. Inclusive, podríamos ir mucho más allá, hasta los propios sectores de la oposición. Eso que no están contaminados, por decir de esa manera, también nos respetan porque conocen lo que es la experiencia de lucha que nosotros hemos desarrollado, que está allí, que está a la mano, que está para que se conozca abiertamente. Y nosotros nunca hemos clandestinizado nada, ni hemos estado en clandestinidad. Bueno, en este momento, porque bueno, están apoyando al gobierno. Sería el polvo que apoyaran al gobierno de la clandestinidad, ¿no? Aunque se han visto casos. Se han visto casos. Ahora, fíjate, hay sectores... Bueno, ustedes en los años 60 intentaron 60, 70, 80 y quizás hasta parte de los 90. Sí. Intentaron, no, 80, 80, porque ya los 90 fue otra historia. Sí, ¿no? 90 también. Bueno, no, también. Intentaron, digamos, la toma del poder por la vía armada. Fueron partícipes de la lucha armada. Así es. Hay sectores de la oposición que también consideran que no hay otra vía para cambiar las cosas en Venezuela que una salida, digamos, por la vía de la violencia. ¿Qué le dicen ustedes de la experiencia que tuvieron de intentar derrogar gobiernos electos constitucionalmente? Mira, allí la experiencia... Nosotros podemos decir que sufrimos una derrota militar, mas no una derrota política, porque las concesiones continuaron, el proyecto de país continuaron. O sea, estaba en ese ideario revolucionario, por decirlo de esa manera. Este, pero hubo una derrota militar que ocasionó a muchos compañeros desaparecidos, asesinados, torturados, presos. Este, bueno, y no nos lamentamos, porque no podemos lamentarnos de algo que, bueno, que estaba allí, que era un momento político, histórico, y que a lo mejor tuvimos errores en la concepción de la lucha como tal, pero de allí arrepentirnos de ese accionario, yo creo que ningún revolucionario se puede arrepentir, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si alguno de estos sectores, que creo que hay muchos sectores violentos allí que están muy identificados, que nosotros lo hemos identificado claramente, ¿no? Esos sectores violentos que están financiados por el Departamento de Estado, que están financiados por los organismos multilaterales, esos sectores, si llegasen, porque yo no creo que Leopoldo López va a agarrar un fusil y se va a ir para la montaña, ni María Corina Machado, ¿no? Yo creo que ellos son operadores políticos, más allá de eso. Pero los grupos que traen al país, grupos de mercenarios, etc., bueno, no se la van a ver bien, porque es que tampoco podemos creer que si tú alzas las armas contra el Estado, contra la Nación, contra el pueblo, la respuesta va a ser con derechos humanos, ¿no? O sea, los derechos humanos, ¿no? Yo creo que va a ser la respuesta idéntica. Si tú utilizas las armas, la respuesta van a ser con las armas. Vamos a una pausa y ya continuaremos conversando con José Pinto, del Movimiento Revolucionario Tupacán. Ya venimos. ¡Gracias!